Ahora sí, estamos listos. El juez observa. Partida en la novena del programa, Mala para la Bunkercita. Queda en el último lugar, viene Mala a dominar la carrera. Está atacando Harley Quinn, se acomoda en el segundo, Tomatina va al tercero, Moana al cuarto, en el quinto la de plata. Luego por la parte interior Carolina del Norte, enseguida Money Player, se quedó la Bunkercita. A cinco cuerpos en el último lugar, My Loving May, está dominando la carrera, Tomatina la pelea por la parte exterior de la cancha. Las dos van cabeza a cabeza, Harley Quinn adentro, corre a cuerpo y medio, en el cuarto lugar viene acercándose y corre a cuatro. La número seis, la de plata, desde el fondo la Bunkercita, se mueve bien por la parte exterior, Moana lo hace por dentro. Luego Money Player, Carolina del Norte quedó última, entran en la recta final, hay pelea entre My Loving May, la yegua Tomatina, pelean por el primer lugar y ahora la de plata viene avanzando fuerte por la parte exterior y por dentro la yegua Moana, pero My Loving May está dominando la carrera, la número cuatro, My Loving May con Jean Gregory Vicenio, está en la punta. La de plata atropella por la parte exterior, My Loving May, la de la Satran domina y les va a ganar la novena carrera. La ganó el cuatro, My Loving May, segunda la de plata, tercera la Bunkercita, el cuarto para Money Player. Luego apareadas allí en el quinto lugar, la llevo Harley Quinn junto con Moana, penúltima Carolina del Norte y última.